Determinando así dos cantones que durante esta semana estarán categorizados en verde, 26 cantones que estarán categorizados en amarillo y 193 cantones que estarán categorizados en rojo. Y esta medida, como lo ha explicado el viceministro, se revisará en la reunión del COE el próximo 21 de enero, el viernes que viene. En el Sistema Educativo Nacional, para los dos cantones en donde tenemos el semáforo en verde, podrá haber asistencia a clases presenciales con las medidas de bioseguridad y en las condiciones en las que veníamos trabajando. Aforos reducidos, el distanciamiento de 1.5 metros, es decir, el área calculada de 2.25 metros cuadrados por persona, de manera que se pueda mantener la distancia social. Importante mencionar que dentro de los cantones en donde la semáforización es verde, las actividades extracurriculares también podrán realizarse con aforos del 75% y no se requerirá en ningún caso la presentación del carnet de vacunación de los estudiantes para acceder a la institución educativa solamente en los cantones en verde. Para los cantones de mediano riesgo, es decir, los 26 cantones que están categorizados con amarillo, podrán asistir de manera presencial en aforos reducidos, manteniendo el distanciamiento, los estudiantes que tengan autorización de sus familias, pero además que tengan el esquema de vacunación completo durante esta semana. Los demás estudiantes se mantendrán en educación a distancia. Esta modalidad semipresencial aplicará en todos los niveles educativos, excepto en educación inicial para niños menores de 5 años, que como ustedes escucharon, el Ministerio de Salud Pública solicitó al COE y el COE aprobó que durante esta semana se suspendan la presencialidad en los niveles de educación inicial, excepto en los dos cantones que están en verde. En aquellos cantones de alto riesgo, 193 cantones a nivel nacional, la gran mayoría de los cantones, durante esta semana se suspenderán las clases presenciales e iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo. El día viernes 21 de enero a las 15 horas se reunirá el COE nacional con la finalidad de establecer qué ha ocurrido en esta semana. Por eso es que nosotros les pedimos la corresponsabilidad de todos, absolutamente de todos. Hemos pedido también que los COEs cantonales, una vez, no olviden que la AME es parte del COE nacional y a través de AME hemos solicitado de manera más respetuosa que los COEs cantonales se reúnan de manera inmediata para que puedan definir las medidas que así lo consideren, de acuerdo a sus territorios, pero sobre todo con decisiones técnicas conforme el COE nacional, pero también llamar a la corresponsabilidad ciudadana. Es fundamental que entendamos que veníamos creciendo desde hace tres semanas al 100%, después al 200% y hoy hemos crecido al 300%. Imagínense que si crecemos en esa tendencia la semana que viene, es decir, estaríamos teniendo una cantidad de contagios bastante compleja, lo que no queremos es, obviamente, que haya mayor severidad, digamos, en los servicios de atención, sobre todo de capacidad hospitalaria. Hoy, por ejemplo, el IES nos reportaba que ya tenemos listas de espera, lo que no habíamos tenido en muchísimas semanas, en Guayas 21 y en Manaví 10, y eso hace que tengamos que tomar decisiones absolutamente responsables. Y algo que sí queremos aclarar, las competencias de rectoría nacional son de estricto cumplimiento, eso quiere decir en lo educativo, en lo laboral, en lo sanitario, en lo de seguridad, en los requisitos de ingresos al país, en aperturas de fronteras, y esas son de carácter nacional y de cumplimiento nacional. Y las competencias que son de los GATS, obviamente nosotros somos sumamente respetuosos de que los GATS tienen que tomar esas decisiones, por eso son exhortos, son pedidos.